Bueno, muy buenas tardes, como ya dije, le damos la más cordial bienvenida en nombre de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la Universidad Austral de Chile, de su escuela de graduados, y hoy del Magíster en Ciencias, Mención y Producción Animal de esta Casa de Estudios, a este coloquio de investigación. Como es tradicional, este año y durante la pandemia lo ha organizado uno de los programas de posgrado con los que cuenta esta escuela de graduados. Así que hoy presentamos el tema de investigación, brumos valvillanos, valor agronómico de una especie tratencionativa del sur de Chile. Saludamos a las autoridades de nuestra facultad. En primer lugar, quería saludar también, como no veo si se ha sumado al decano, al doctor José Berner, al doctor Javier Parada, que es el director de la escuela de graduados, que también nos ha ayudado en lo que es la parte de la organización y ha incursado también este coloquio. A los académicos del Instituto de Producción Animal que veo acá, veo también al doctor, al doctor Sarvalotti, quiero saludarlo, quiero saludar a la doctora Susana Valle, ojalá que no se me vaya a ninguno de los académicos, a los estudiantes, a los profesionales, a los alumnos y a las alumnas que hoy nos acompañan, y en forma muy especial, a nuestros expositores, al doctor Ignacio López, de la Universidad de Marte, y al doctor Javier García, de la Universidad también de Marte, y al doctor Iván Carvalotti, que es de la Universidad Austral de Chile. Y también saludar y darle la palabra al doctor Juan Pablo Key, que él es el director del Magisterio de Ciencias de la Universidad de Marte, en producción animal, y académico del Instituto de Producción Animal de nuestra facultad, a quien invito a dar un saludo de bienvenida a las personas que nos acompañan, pero también a nuestros expositores. Ya, gracias Paola. Bien, muy buenas tardes a todos y todas. Primero que todo, agradecer la presencia de cada uno de ustedes en este coloquio, ver que hay una buena cantidad de personas inscritas y ya conectadas, augura por lo menos una buena jornada. A modo de introducción, les quisiera comentar que estos coloquios de investigación son organizados por la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias, y en este caso específicamente por el programa de Magisterio en Ciencias Mención Producción Animal. Ya nuestro programa tiene más de 30 años de historia, más de 100 graduados, y muchos de ellos están aquí conectados, así que un gusto saludarlos. La temática que se va a tocar hoy día tiene que ver con investigaciones que se han realizado tanto en Chile como en Nueva Zelanda en lo que respecta a una especie nativa del sur de Chile, el Bromus baldillanus. Acá en la Universidad Austral se ha desarrollado investigación por varios años respecto al bromo, hay muchos datos al respecto, liderado por el equipo de praderas del Instituto de Producción Animal, está presente el doctor Oscar Balocchi, en su momento el doctor Ignacio López también conformó parte del Instituto de Producción Animal, desarrollaron una vasta investigación que continúa hasta el día de hoy, el doctor Ignacio López sigue trabajando, o siguió trabajando en Nueva Zelanda respecto al bromo, y es bueno mencionar que hay un convenio de colaboración entre la Universidad Austral de Chile y la Universidad de Masei, y en ese contexto se desarrolla investigación conjunta, así como también intercambio de estudiantes, y es un convenio que ha dado bastantes frutos y permite a la Universidad Austral enriquecerse y dar posibilidades a sus alumnos y académicos de tener contacto con una universidad tan prestigiosa como es la Universidad de Masei, sobre todo lo que respecta a agricultura. Finalmente le quiero agradecer a los expositores, al doctor Ignacio López y al doctor Javier García, que están en Nueva Zelanda y Argentina respectivamente, agradecer su tiempo, su disposición para presentar el día de hoy, y también al doctor Iván Calvache del Instituto de Producción Animal, quien nos va a presentar resultados de las últimas investigaciones que se han desarrollado acá con respecto al bromo. Así que sin extenderme más, vamos a pasar a la primera exposición. ¿Ok? Ok. ¿Javier? Ahí estoy compartiendo pantalla. ¿La ven? Sí, se ve. Sí, se ve. Ok. Iba a decir buenos días, ya lo dije ya. Buenas tardes allá. Buenos días acá. Día jueves, no ha pasado nada. Entre miércoles y jueves. Ya. Muy buenas tardes a todos. Esta es una línea de trabajo, de investigación, que partimos con Oscar Balocchi por allá en 1990. Así es que llevamos algunos años trabajando siempre juntos con el bromo de los aldivianos, que en inglés lo llaman Pasteur Brom. Y en Nueva Zelandia, desde el año 2015, cuando llegué acá, se han unido otros investigadores a esta línea de trabajo. Bueno, Peter Kemp ya estaba ya trabajando con nosotros desde el año 2000. Se unió Danny Donaghy y Lydia Cranston. Y por el lado de la Universidad Austral sigue Oscar y José Derner, que también cuando regresó a la universidad desde su doctorado, también se unió al grupo de investigación. Y por otro lado tenemos en Brasil a César Poli, de la Universidad de Rio Grande do Sul, que también está apoyándonos en esta línea de investigación. Entonces, como ven, es una línea muy potente con equipos de trabajo a nivel internacional. Ahora voy a ir rápidamente a lo que nos lleva hoy. Ok, el bromo valdiviano es una especie nativa del sur de Chile, de la zona de Valdivia o Sorno, y se encuentra comúnmente creciendo en forma espontánea en praderas, en suelos de alta fertilidad, suelos profundos, de textura media, sin problemas de infiltración de agua en el suelo, y también suelos que no tienen problemas de alta acidez o alta saturación de aluminio. Eso fue lo que nuestra primera investigación con Oscar Balocchi por allá en el año 1990, publicado en Agro Sur. Siguiente, por favor. Esta especie se caracteriza por tener las velocidades en las vainas, tiene macoyos que son de mayor tamaño que la vallica inglesa, el doleum perenne, y es capaz de seguir creciendo durante el verano. La siguiente, por favor. Entonces, en las praderas naturalizadas del sur de Chile, se le encuentra frecuentemente creciendo con la vallica inglesa. Entonces, uno de los primeros objetivos que comenzamos a ver acá en Nueva Zelandia, ahora, respecto al Brumos Valdiviano, fue en la tesis de PHD de Iván Ordóñez, exalumno de la Universidad Austral, que hizo su doctorado acá con nosotros. En la figura, ustedes pueden apreciar la generación de láminas del bromo mientras va pasando el tiempo. Entonces, la primera lámina, que es la que está en celeste, esa es la lámina residual del periodo de crecimiento anterior, por lo tanto, esa no la contamos. Luego, la segunda lámina, la naranja, también viene del periodo anterior, pero esa lámina sí genera una expansión interesante que puede llegar a la mitad de la expansión, de la elongación total de una lámina normal, que son luego las tres que siguen, por ejemplo, la ploma y la amarilla. Esta descripción que están viendo ustedes corresponde al desarrollo de hojas, nosotros le llamamos leaf stage en inglés, voy a hablar de leaf stage, de leaf stage cuatro, que significa que la lámina cuatro, la lámina tres, están completamente expandidas, luego viene la lámina cinco, que está a un setenta y cinco por ciento de expansión, que es la línea azul, y luego tenemos la lámina seis, que es la verde, que está a un cincuenta por ciento de su total elongación, y la lámina dos, que es la naranja, que está también a un cincuenta por ciento de elongación, más la lámina siete, que es la pequeñita, que viene saliendo con veinticinco por ciento. Todo eso nos da el leaf stage cuatro de el bromus valdivianus. Este leaf stage cuatro es coincidente con el leaf stage tres de la vallica inglesa. Usamos la vallica inglesa en esta investigación como un contraste conocido para lograr las equivalencias entre bromus valdivianus y las otras especies. La siguiente. Aquí podemos ver entonces el mismo efecto de crecimiento de bromus valdivianus en la izquierda y a la derecha. A la izquierda está bromus valdivianus creciendo solo como una pradera monofítica. Y a la derecha está compitiendo con la vallica inglesa. Entonces pueden ver el efecto que genera la competencia de la vallica inglesa sobre la elongación de láminas. Tenemos que las láminas son más cortas y lo más interesante aún es que existe una una generación más retardada de la aparición de láminas por parte del bromus valdivianus que lleva a tener también un número menor de láminas al mismo tiempo dado aquí en tiempo térmico. ¿Ok? La siguiente Esta fue una parte de un estudio que comenzó Iván lo continuó Javier y lo terminó vía Ancao que es una estudiante de PHD que está en este momento realizando sus estudios acá y el vimos la profundización de las raíces de la vallica inglesa y del bromus valdivianus pero esto fue hecho en invernadero bueno visualmente se ve la comparación del crecimiento de las raíces entre ambas especies entonces esto fue la primera comprobación que tuvimos en que el bromus valdivianus genera una cantidad importante de raíces en profundidad y probablemente esa es una de las características que la está confiriendo esta mayor tolerancia a la sequía estival la siguiente en relación a eso con John May Chang que es una investigadora de China que estuvo con nosotros acá durante un año vimos cuáles eran entonces las diferencias entre el bromus valdivianus y la vallica inglesa a nivel celular y qué pasaba con ellas cuando se generaba esta falta de agua equivalente a lo que ocurre en el verano entonces diferencias entre las dos especies está dado por las vacuolas de aire mostradas en la en la diapo como gc entonces ustedes pueden ver por ejemplo ahí donde está apuntando Javier ya que el bromo tiene algunas vacuolas de aire las cuales en en el pseudotallo principalmente no es cierto ocupan una parte interesante de él pero si vamos a la vallica inglesa que está más abajo miren la diferencia que hay en el pseudotallo entonces vallica inglesa tiene mucho más número de vacuolas de aire y son más grandes esto es importante no para el verano es importante para el invierno cuando tenemos esa alta cantidad de lluvia y en y los suelos pueden tender a anegarse y es desde aquí entonces donde ambas especies están sacando el oxígeno para pasar ese periodo en que el suelo está totalmente saturado con agua y esto es lo que le da la ventaja a la vallica inglesa sobre el bromo valdiviano durante el periodo del invierno es por eso que decimos que el bromo bromo valdiviano no es muy adecuado para crecer en suelos de texturas arcillosas y está dado por justamente aquí está la respuesta a eso la siguiente por favor luego vamos a la parte de las láminas donde encontramos diferencias en los estomas como esto está siendo grabado ustedes pueden ver luego en forma más con más detalle las diferencias entre ambas especies el bromo valdiviano tiene un alto número de estomas mientras tanto la vallica inglesa lo liumperene tiene mucho menor número de estomas en en vez de las láminas y la otra diferencia bueno son los pelos de las hojas obviamente que también tienen un rol importante en en cómo se llama la tolerancia a la sequía de ambas especies la vallica inglesa también tiene pelos pero mucho mucho menos y luego tenemos lo que son las células buliformes que es la letra B esta es muy importante en el rol que cumplen doblando las hojas sobre sí mismas cuando existe este déficit hídrico marcado y que en la vallica inglesa está muy desarrollado la esta célula buliforme si y es por eso que pueden ver cuando la vallica inglesa incluso llega a doblar totalmente sobre sí misma ya la hoja en el sentido longitudinal el bromo tiene la ventaja del número de estomas que controla muy bien entonces todo lo que es la conducción de agua interna más las pilosidades sobre las láminas que le genera un microclima muy cerca de las del límite de la hoja con el ambiente externo y eso entonces también le ayuda mucho en la siguiente mucho en la 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 para la tolerancia de la sequía este es un análisis multivariado que hicimos sobre esos atributos y vemos que principalmente la diferencia entre las especies que es el eje X está dado por las atributos que tienen las hojas per se ya y cuando se genera el la el déficit hídrico entonces eso está dado por las diferencias explicadas en el eje Y que es el 8.7% de ellas ahora el bromo valdiviano tiene una tremenda capacidad de adaptarse a la falta de agua miren lo que sucede la cutícula de las hojas aumenta su grosor y eso es muy importante para evitar la pérdida de hoja de agua por las hojas cosa que la bayique inglesa es muy limitado en hacer entonces tenemos la el número de estomas que el bromo valdiviano es capaz de manejar el engrosamiento de las cutículas de las láminas en las hojas del bromo más las raíces profundas del bromo y ahí estamos teniendo un 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 como se llama un picture ah maldición se me está olvidando el castellano ya una dibujo bastante bastante accurate preciso de lo que está sucediendo a nivel de las plantas ya luego entonces relacionado a la profundidad de las hojas fuimos a ver lo que es tratar de ver cómo funcionaba la parte de las raíces respecto al agua disponible y aquí entonces estamos viendo que el bromo tiene además otra capacidad muy interesante que la bayiga inglesa está limitada por su estructura radical y que es el bromo a través de las raíces profundas es capaz de capturar agua eh cuarenta cincuenta centímetros de profundidad y levanta esta agua que es la que está utilizando para sobrevivir sin embargo existe algo muy interesante que está ocurriendo que es en la parte superior del suelo en que la la sequía puede estar incluso llegando o haber pasado el punto de marchite permanente que es lo que hemos medido acá y también medimos allá en valdivia y en estas caderas que son naturalizadas vemos que la bayiga inglesa sigue verde y creciendo comparado con praderas monofíticas de bayiga inglesa en las cuales incluso llegan a entrar a latencia entonces ¿qué es lo que está sucediendo? lo que está sucediendo es que el bromo parte de esta agua que está levantando desde abajo la está liberando en las primeras capas del suelo y probablemente es allí donde otras especies como la bayiga inglesa están tomando esa agua y pueden continuar siendo verdes y esto entonces es una ventaja muy importante entre una pradera naturalizada con un número mayor que n igual 2 bayiga inglesa y trébol blanco en ella pasa a la siguiente por favor entonces usamos esta estructura de experimento de estudio en invernadero en la cual teníamos la parte de arriba con suelo luego teníamos una capa de mezcla con arena para romper la capilaridad del suelo y luego tenemos otra parte inferior con suelo colocamos agua marcada con oxígeno 18 por estos tubos que ven entraba el agua a la parte inferior del suelo todo esto estaba con raíces que habíamos crecido las plantas anteriormente de bromo bayiga inglesa y de pasto ovillo y con eso entonces teníamos sensores puestos en el suelo abajo y arriba y colocamos todo el sistema en estrés hídrico de manera que teníamos un tratamiento con riego pero solo riego abajo que mantenía las plantas con capacidad de campo y otra que estaba con totalmente estresado arriba y abajo con 20 a 25 por ciento de capacidad de campo este estudio lo hicimos también con la ayuda de José Derner que nos continuamente nos está apoyando en los gráficos de la derecha pueden ver lo que sucedió y ahí se ven las curvas cuando está ocurriendo el levantamiento hídrico por las especies y en ellas tenemos tuvimos el ranking finalmente que bromus valdivianus fue el que levantaba agua en forma significativa luego viene el venía el pastovillo y luego venía la bayiga inglesa ok la siguiente la siguiente ya estos son cuadros quedan solamente dos tablas para en las cuales ustedes pueden ver tenemos braderas monofíticas de bromus valdivianus bayiga inglesa y plantago lanceolata esta es la tesis de doctorado de Iván Ordóñez y luego tenemos una mezcla de las gramíneas y una mezcla de las tres especies medido en dos años vean los rendimientos alcanzados por las diferentes praderas muy interesante la mezcla entre las gramíneas y la mezcla de las gramíneas con el plantago lanceolata es decir vamos hemos ido aumentando el número de especies a estas praderas y las praderas se van potenciando como tales porque las especies van teniendo sus ajustes a lo largo del año respecto a las diferentes condiciones climáticas la siguiente estas es lo viene de lo anterior pero con las tasas de crecimiento de las especies entonces que ustedes pueden apreciar lo que ocurrió y que finalmente vamos al verano del 2019 y vean lo que está ocurriendo allí con las tasas de crecimiento la pradera que tiene todas las especies es una pradera que continúa creciendo al orden de 90 kilos de materia seca por hectárea por día y este crecimiento es mayor que las praderas monofíticas de las tres especies y luego el segundo campeón podemos decir que es el bromus valdivianos creciendo solo pero es muy interesante lo que está ocurriendo esta sinergia entre las especies que componen esta pradera polifítica llamémosla la siguiente estos son los carbohidratos de reserva del bromo van aumentando las reservas en la medida que va aumentando el leaf stage del bromo vamos desde el leaf stage dos al cinco y llega al punto importante que es el leaf stage cuatro entonces tienen glucosa almidón fructosa está ahí y la cantidad total de carbohidratos de reserva por lo tanto leaf stage cuatro esto también vimos el crecimiento de raíces ok el leaf stage cuatro fue el punto en que nos indicó que podía ser utilizado el bromo completó su recuperación de las reservas de carbohidratos y comienza entonces a enviar carbohidratos al crecimiento de las raíces desde ahí para adelante la siguiente y este es un entonces un resumen de todo lo anterior tenemos el leaf stage en la primera fila luego luego tenemos en la primera gráfica que es el crecimiento la acumulación de carbohidratos solubles en de acuerdo al leaf stage luego tenemos el crecimiento de la raíz la segunda curva de acuerdo también al leaf stage entonces vemos que el leaf stage cuatro en la cual tenemos siete láminas pero seis láminas vivas al mismo tiempo seis láminas vivas tres elongándose al mismo tiempo y las otras están ya totalmente desarrolladas lo que hace que el bromo sea una especie de seis hojas y entonces el leaf stage cuatro ha completado su recuperación de reservas de carbohidratos solubles y viene entonces el crecimiento de las raíces en profundidad de ahí para adelante la siguiente ok tu turno Javier bueno gracias Ignacio espero que todos me puedan escuchar correctamente siguiendo un poco con lo que Ignacio venía contando sobre la morfofisología del bromo valdivianus en mi doctorado lo que desarrollamos es también como continuación de lo que Iván Ordoñez realizó es a los datos que ya sabíamos que más o menos conocíamos sobre la acumulación de reservas frecuencias de foliación rebrote desarrollo radical y desarrollo de lo que es arriba del suelo de lo que es biomasa aérea le sumamos un factor más que es agua entonces lo que determinamos es que ante tres frecuencias de foliación 250 grados días 500 y 1000 el bromo valdivianus acumuló más carbohidratos en las frecuencias de 1500 y comparado con 500 y comparado con 250 hizo mayor peso de macollo si pueden ver acá al costado eso siempre es en los primeros 5 centímetros estamos hablando que es donde acumulan la reserva de las gramías perennes templadas C3 esto es una así se veía el macollo a 1000 grados hacía 500 y hacía 250 y además bajo este hídrico que es el 20 25% de capacidad de campo comparado con 885 también acumuló más o sea que la planta como estrategia tanto por un menor crecimiento pero también como una removilización de reservas hacia la base de la planta hizo un plus en la acumulación de carbohidratos no estructurales para una posterior rebrote de forma acelerada ante lluvias o riego cuando evaluamos a través de un análisis de componentes principales lo que son las variables morfológicas tanto de lo que es producción aérea como producción de biomasa radical observamos que cuando nos situamos en el eje que es el componente principal 1 dividido los tratamientos por baja frecuencia de foliación y alta frecuencia de foliación los desfoliados a 1000 grados días que correspondió más o menos con un leaf state de 4 o sea lo que es el óptimo según Odoñez desarrolló muchísimo más biomasa tanto lo que es peso de las raíces como lo que es el área radical como lo que es el volumen y el diámetro comparado con los de 500 y 250 que cuando uno lo corta muy seguido 250 grados días son más o menos dos hojas lo que observamos las tasas de peso o sea calculado como peso de hoja por grados días y área por grados días era mucho mayor la planta estaba constantemente produciendo hoja sin mandar casi fotosimilado a lo que es la producción de raíces y el componente principal dos dividió los datos con agua y sin agua o sea a casi capacidad de campo y a 25% de capacidad de campo donde observamos lo que comentaba antes donde cuando hay menos agua hay mayor acumulación de carbohidratos no estructurales en la base de los macos de hoja y de desarrollo de raíz y reserva como lo comentaba luego lo que evaluamos es que pasa cómo son los cambios morfológicos del bromo van de la competencia con rayeras premio cómo se comportaba cuando hacíamos la triple interacción de frecuencia y deflación agua no agua y competencia con rayeras y sin competencia lo que observamos es que lo que es biomasa aérea la punteada que son las monofíticas o sea siempre estamos hablando de bromo y las que son líneas continuas del bromo pero en la mezcla o sea como competencia de la grasa la biomasa siempre fue superior salvo cuando había especies hídricos que se igualaban bastante lo que es la producción de biomasa entre las dos pero cuando había buenas condiciones de crecimiento la monofítica como hablaba anteriormente Ignacio produce hojas más largas y mayor número de hojas pero que pasaba en lo que es el largo total de raíces esto lo evaluamos haciendo una recolección al final del estudio escaneando las raíces y luego analizándolo con un wind research que es un software observamos que cuando pasamos de 80 a 85% de capacidad de campo a 20 a 25 bajo baja frecuencia de foliación y ante estrés hídrico de bromo es como tenía una oportunidad de crecimiento entonces producía más raíces que monocultivo o sea que cuando la especie estaba sola y esto posiblemente es porque haya habido menor competencia intraspecífica como que encontraba un nicho para crecer y esto observamos también lo que es biomasa radicular radicular perdón igualando lo que es las producciones de un monocultivo antes de estrés hídrico pero siempre de foliado bueno de foliado tanto a altas como a media frecuencia de foliación que es 1500 500 grados 10 es más o menos live stage entre 2,5 y 3 y ahora vamos a pasar un poco saliendo de lo que es el invernadero vamos a pasar a lo que es trabajos campo que por ahí es un poco lo más interesante también a ver cómo fue la performance del bromo bajo pastoreo en competencia con raygras a ver cómo se comportaba para incorporarlo al sistema noazolandés esto también es la continuación de lo que Iván Nordonis venía haciendo pero en mi caso ante distintas frecuencias de foliación nosotros hicimos pastoreos de tanto las puras como la mezcla bajo frecuencia de foliación dictadas por el óptimo número de hojas para raygras que es 4,5 y 3 este es un rango y el óptimo para lo que es bromo valdiviano que es 3,5 y 4 sin saber cuál era el rango de compatibilidad entre los dos o sea cuál era lo que tocaban los dos entre esas especies o sea cuál era lo que se superponía esto fue el balance hídrico de los dos años el ensayo el experimento duró de marzo del 19 a marzo del 21 lo que es en barro son las precipitaciones y la línea continua son las evapotranspiración potencial como vemos tuvimos dos veranos secos es algo que se está dando con más acidez hasta más seguida en Nueva Zelanda que antes no era tan común tuvimos la suerte para mí en el experimento tener dos veranos secos y acá se muestra este es el rayo de grasa en invierno y a mí va a aparecer en verano como pueden ver sobrevivencia muy pobre la tasa de crecimiento era casi cero bueno en ese momento era cero obviamente y bueno eso como vamos a ver más adelante ni consecuencias para la pradera es menor producción menor persistencia y ahora nos vamos a meter un poco un monocultivo un un monocultivo de grumos valdivianos uno de olio prende y un 50 y 50% de ambas especies las tres se pastorearon bajo el régimen de 2,5 3 hojas de rayo de grasa y bajo el régimen de pastoreo de 3,5 4 hojas de grumos entre frecuencias de foliación no hubo diferencias porque la verdad que estaban muy cerca los dos los dos leaf stale lo que es número de hojas o sea en el sentido que cuando rayo de grasa estaba en 3 brumos valdivianos estaba en 3,5 que ya estaba entrando en su óptimo y cuando estaba en 2,5 rayo de grasa brumos estaba en 3 que no está tan lejos de su óptimo pero lo que es producción de biomasa aérea no repercutió sí repercutió un poco en lo que es producción de biomasa lo que sí obtuvimos como significativo como Ignacio mostaba antes en las tasas de crecimiento que la mezcla produjo entre un 15 y un 17% más de producción por año producción acumulada de materia seca arriba de lo que es materia seca de biomasa con 14.000 promedio de kilos anuales con 13.000 o 12.000 del bromo y el rayo sin diferencia entre las dos especies y lo que es producción de biomasa radical lo que la evaluamos al final de los dos años con todos los tratamientos con todos los efectos acumulados de la frecuencia de circulación a tres profundidades a 0.10 11.30 y 31.70 centímetros abajo de los 70 ya era pura arena con muy poca presencia de raíces son suelos no muy profundos donde realizamos los porcentajes y lo que fue interesante es que a los primeros 10 centímetros no hubo diferencia esto es que liberamos materia seca por metro cúbico entre 11 y 30 centímetros el bromo valiviano tuvo una mayor producción de raíces o acumulación de raíces y 31.70 hubo entre bromus valiviano y la mezcla no hubo diferencias y raygras perenne tuvo muy poca casi un 50 por ciento menos de producción de raíces y esta es la acumulación total que no hay diferencia debido a los primeros 10 centímetros los raygras producen muchísimas raíces lo que también es muy interesante hablar es que como en este caso la alta y baja frecuencia llamamos alta frecuencia a las praderas de estas tres praderas desfoliadas en base a 2,5 tres hojas de raígras y baja a las praderas desfoliadas en base al bromo valiviano es que aunque no produjo diferencia en lo que es acumulación de biomassa aérea sí lo hizo en lo que es acumulación de biomassa radical produciendo en lo que es en lo que entre los 11 y 70 centímetros un 32 a 44 por ciento más bajo frecuencia de postreo bajas o sea realizadas en base de bromus valiviano y esto se dio básicamente por la producción de lo que es en la mezcla y por lo que es la producción de bromus en lo que es como pura también si lo pueden ver después acá si lo quieren hacer con más tiempo el desgloseamiento de cada uno de los datos lo cual significa que aunque una frecuencia alta bien más realizada bajo 2,5 lifestay o número 2 de raygras o 3 no estaría afectando la biomassa radical pero sí la biomassa en profundidad lo cual puede tener consecuencias a futuro para la persistencia de la especie estamos hablando de las mezclas o el bromus valiviano puro y siguiendo con la acumulación de biomasa de los dos años o sea la acumulación total esta línea marca lo que tenemos en el eje X y en el y en el eje Y son las producciones acumuladas de los dos años en el eje X alta frecuencia de foliación o sea en base al raygras y en el eje Y baja frecuencia de foliación en base al bromus valiviano y la línea aparte de dos los datos si está arriba de la línea es que se adapta mejor a bajas frecuencias si está bajo se adapta mejor a altas frecuencias la mezcla se sitúa en el medio o sea que tanto a altas como bajas o sea mirando una especie a otra para tomar para determinar la de foliación da lo mismo el bromus obviamente se adapta mejor a su criterio de foliación óptimo y el raygras está en el medio quiere decir que si me voy un poco más de tres hojas no tengo mayor producción esto solamente miramos la producción de biomasa aérea ya la producción radical sabemos que sí hay diferencias y para puntualizar por qué encontramos diferencias 15% más de producción anual en la mezcla o sea donde el bromus valiano está aportando para que supere a lo que es la pastura monofísica encontrada por excelencia en Nueva Zelanda que es la liberende vamos a ver por estación cómo se comportaron las tres praderas tanto para el año uno como el año dos y lo que vimos es que la mezcla tiene superioridad ante los dos monocultivos en lo que es primavera las dos primaveras supera esto es porque hay una complementaridad entre las especies hay dos picos de floración que se producen en forma externada primero empieza a florecer el bromus y termina floreciendo el raygras la verdad que el bromus todavía por lo menos la especie el cultivador vareno tiene una floración que es bastante esparcida en el tiempo no tan concentrada lo cual puede ser un poco problemático ahí tienen que trabajar un poco los mejoradores y después lo que vimos que también se produce un sinergismo en verano que uno esperaría este fue el último verano del ensayo esperaría el bromus que supere al raygras en realidad bueno no hubo diferencias significativas de estadística pero si la mezcla superó a las dos lo mismo pasó que en el en el primer en el segundo tódigo fue muy seco que en realidad tuvo un efecto de un verano seco empezó con lluvias hasta diciembre después se cortó el mirado de enero y arrastró hasta otoño el bromo superó al raygras y no tuvo diferencia con la mezcla lo cual vemos que como nosotros esperaríamos que si una la especie más persistente resistente a la sequía esté situada por arriba luego viene donde la mezcla que tendría un 40% o 50% con suerte de esa especie y luego la olio pero bueno no hubo diferencia de la mezcla del bromo por eso consideramos que hay un energismo entre las especies como Ignacio comentó anteriormente lo otro que evaluamos a través de 56 anillos fijos y medíamos cada 15 o 20 días es el número de individuos o sea el número de macosho en los dos años para ver cómo era la evolución de la especie en el tiempo la dinámica poblacional y así ver su persistencia o en realidad cómo se adaptaba a las distintas estaciones el primer gráfico arriba son las mezclas las dos especies las líneas continuas son desfoliadas a alta frecuencia o sea en base del raygras la línea discontinua desfoliada en base al bromo valdianos verde el raygras este color que es un color rosáceo por rojizo es el bromo valdiano lo que vimos es que llamativo el bromo siempre esto está publicado hace bastante Ignacio ya lo viene trabajando hace rato que el bromo produce pocos macoyos por planta pocos macoyos hijos comparativamente con el raygras que es una especie de producir muchos macoyos pero lo que nos llamó la atención es como una planta mantiene sus macoyos desde el inicio si vemos las líneas rosas la población varía el macoyos varía muy poco más comienza con 3.000 o 4.000 macoyos por metro cuadrado ponemos que la mezcla y termina casi que en la misma cantidad mientras que el raygras que empieza en alrededor de 7.000 termina luego de 2 años en 4.000 o 5.000 macoyos por metro cuadrado es una tendencia que se viene observando en Nueva Zelanda que la persistencia cada vez menor ante el cambio climático ante los veranos cada vez más secos y se da básicamente por la pérdida de individuos en verano el bromo valviano en verano la verdad que es como que no le hace nada sigue mantiene sus macoyos vivos y hasta muestra a veces de crecimiento como pasa acá en este momento esto que marco en amarillo son los dos veranos que tuvimos acá debajo están las monofíticas que también pasa exactamente lo mismo que en las praderas mezclas el bromo valviano mantiene o incrementa un poco el número de macoyos en verano lo que sí pasa en el bromo es que en fin de primavera hay una reducción porque hay mucho sombramiento por la por la floración pero enseguida en el verano recupera el número de individuos en cambio en el regras hay una pérdida de más o menos el 50% de individuos en los veranos como vemos acá y como vemos acá lo mismo en la mezcla y estas son las composiciones botánicas de las dos especies nosotros la verdad que esperábamos que haya una asincronía de crecimiento que quiero decir con esto que en el verano el bromo supera el regras y en el invierno al revés entonces con eso obtener una producción estable durante el año y ofrecer forraje de calidad y de forma estable en el tiempo y no que los productores tengan que incurrir tanto a lo que es reservas lo que encontramos fue lo siguiente que no importa como pastoreamos lo pastoreamos a la entrada al óptimo mirando al regras o mirando al bromo el comportamiento era muy similar el bromo más o menos se sitúa en invierno en un 20 a 30% en verano subía un poco a la salida del verano sobre todo con las primeras lluvias otoñales que venía también se recupera un poco el regras y después baja de vuelta en lo que es fin de invierno cuando empiezan las lluvias primavera para volver a recuperar en verano pero nunca las excepciones como en este periodo en marzo nunca llega a superar al regras solamente llega a un porcentaje similar el 50 a 50 o la superación de 70 a 30 en verano en favor de bromo y en invierno en favor de regras no lo veíamos y lo que observamos es que en verano cuando la calidad de la pastura bajaba sobre todo la regras que se ponía penecente había una alta selectividad hacia el bromo estos son plantas de regras desfoliadas dejando más o menos 10 centímetros estos son de bromo en promedio tenían 3 centímetros 4 y hasta 2 centímetros o sea como que había una fuerte presión sobre bromo lo cual nos hizo pensar en bueno utilicemos jaulas y miremos cómo se comportan si en vez de pasturarlas con ovejas las pasturamos con las desfoliamos con una máquina este es otro ejemplo de la alta selectividad en verano este es el raygras más o menos 7 centímetros duró 3 centímetros y así constantemente después del primer verano entonces lo que decidimos fue poner jaulas y estos fueron los resultados esta es la sincronía que esperábamos obtener bajo pasturio y que no la veíamos que estaba básicamente porque estaba influenciado por lo que es la oveja si la obteníamos bajo la jaula como se puede observar el bromo sube al 50 o 60% en verano empieza a subir en verano para estabilizarse en lo que es invierno volver a bajar a la salida de invierno de primavera porque trae todo el efecto del invierno en el crecimiento o sea el alto arreglamento en el suelo sobre todo en Nueva Zelanda y de vuelta a subir después de la primavera cuando el raygras es cuando más sufre no importa qué frecuencia de inflación el comportamiento fue igual y cuando evaluamos la productividad total esto es un año y medio comparado con los dos años que le gustaba antes bajo pastoreo la mezcla siempre superó también al bromo y al raygras que las diferencias no fueron significativas superó también en un 15-16% o sea que son muy los datos muy parecidos en ese sentido esas son lo que les voy a mostrar como las fotos lindas de las praderas de invierno verano de Nueva Zelanda ya las conocemos todas verde yo les voy a mostrar fotos de verano donde el bromo valdiviano por ejemplo tenía un 22% de proteína actúa la mezcla un 15% y el raygras un 13% lo cual nos explicaría también esa mayor selectividad que teníamos y esa mayor presión sobre el bromo y que no podíamos tener la sincronía de crecimiento que sin embargo produce un plus de todos modos alrededor del 15% la producción anual acumulada bueno como conclusión espero no haber ido muy rápido y entre los dos hayan cumplido con los 45 minutos el bromo valdiviano es una especie de 6 hojas el leaf state óptimo o el desarrollo de hojas óptimo para su defolación es 3,5 o 4 hojas basa su persistencia en la cantidad de carbohidratos no estructurales acumulados en los primeros 5 centímetros del macollo tiene un sistema radical profundo como les mostré antes que permite una tolerancia a la sequía estival en clima templado húmedo de más o menos 1200 milímetros de precipitación anual que es donde hicimos nuestros estudios el rendimiento de la mezcla de las dos especies del oleum y bromus entregó una mayor producción anual que las especies monofílicas alrededor del 15 y 17% una pastura diversa presenta mayor estabilidad ante los cambios estacionales del clima esto asegura mayor persistencia al sistema productivo y la sincronía del crecimiento mostrada entre bromus y raygras se verifica en la temporalidad del aumento de sus macollos en parte del año básicamente el bromus mantiene la población de macollos y el raygras no dicha sincronía desde el punto de vista agronómico favorece un equilibrio productivo a través del año y desde un punto de vista ecológico confiere estabilidad a la pradera y sus componentes bueno muchas gracias como parte del equipo está Iván Ordóñez que fue el primero que hizo el doctorado en bromus valdiviano luego vi a Ancao y Eduardo Sandeval que también ha colaborado muchísimo en todos estos experimentos y agradezco le agradezco el tiempo Juan Pablo y la invitación obviamente bien muchas gracias Ignacio Javier muy interesantes presentaciones posteriormente vamos a a tener tiempo para una ronda de preguntas y conversar con los con los asistentes ahora le vamos a dar el pase al doctor Iván Calvache académico del Instituto de Producción Animal quien nos va a mostrar las investigaciones que se han realizado en el último tiempo acá en en la Universidad de Australia gracias Juan Pablo bueno primero que todo buenas tardes a todos gracias por darse el tiempo de venirnos a escuchar y nada esperamos que que estos resultados sean de de su agrado y les puedan servir puede compartir pantalla me confirman si se puede ver bien por favor se ve si Dan perfecto ya está bien así que gracias Juan Pablo gracias profe López y gracias Gabriel continuando con la misma línea les voy a mostrar algunos de los resultados que hemos tenido acá en en el sur de Chile en Valdivia precisamente veo una gran cantidad de estudiantes primero que todo les quiero pedir disculpas si sus resultados no aparecen aquí lo que pasa es que el tiempo es acotado y teníamos poco espacio para meter todos los resultados pero ahí trataré de hacer alusión a los más importantes cierto o a los más contrastantes básicamente les voy a hablar de tres experimentos que el uno fue evaluar el rendimiento y el valor nutritivo de bromus valdiviano y lóneo bajo diferentes frecuencias de efoliación el segundo fue recuperación de carbohidratos en praeras de bromo y lóneo bajo dos frecuencias de efoliación en este caso y el tercero fue evaluar la respuesta de bromo y lóneo bajo diferentes niveles de riesgo solo como una vista general esta es la estación experimental de la universidad austral todo esto cierto y quiero mostrarles que aquí está la estación meteorológica donde nosotros recopilábamos toda la información atmosférica y estas eran las parcelas experimentales donde nosotros desarrollamos todos los estudios que el profesor Ignacio venía mencionando desde el año bueno antes del 2015 cuando yo llegué acá el primer estudio que les voy a mostrar tuvo una duración entre primavera de 2015 a otoño de 2017 y fue básicamente medir el rendimiento y el valor nutritivo de bromo y lóneo bajo diferentes frecuencias de efoliación solo para tener una idea esta era la estación meteorológica y estas eran nuestras parcelas experimentales ahí se puede ver en la foto aérea que nosotros dividimos tres bloques y en cada uno de los bloques teníamos diez parcelas cinco parcelas correspondían a bromus valdiviano y cinco parcelas correspondían al óleo en perenio estas especies eran defoliadas bajo distintas frecuencias cierto y cada una de las frecuencias estaba determinada por el tiempo térmico por los grados de acumulado de tal forma que nosotros partimos defoliando los 90 grados día luego 180 o 170 y así sucesivamente hasta 450 cabe mencionar que el hecho de defoliar cada 90 grados día es porque estábamos defoliando en función de un filocrono del óleo de un perenio cierto hasta este momento no teníamos muy claro el filocrono del bromus valdiviano y la temperatura base que utilizamos fue de 5 grados centígrados los resultados que encontramos en cuanto a las frecuencias de defoliación que fue el factor que fue uno de los factores principales cierto es que a mayor frecuencia de defoliación como podemos ver aquí cada 90 grados día claramente tenemos menos largo total de lámina menos tasa de crecimiento de lámina y menos acumulación de lámina y en contraste a frecuencias de defoliación más laxas con acumulación de tiempo térmico mayor tenemos mayor largo de lámina tasa de crecimiento y acumulación de fitomasa algo importante resaltar es que en cuanto a la tasa de aparición de lámina y el filocrono la tasa de aparición expresada en días por lámina no hubo diferencias significativas entre frecuencias de defoliación y en cuanto al filocrono tampoco hubo diferencias significativas entre frecuencias de defoliación ahora de las cosas más importantes que encontramos fue que comparamos el otro efecto principal que era la especie y pudimos ver que cuando comparamos Lorimperen y Bromus Valdiviano todas las variables nos dieron significativas en donde podemos ver que Bromus Valdiviano acumula mayor largo total de lámina tiene mayor tasa de crecimiento y como era de esperarse tiene menos días para la aparición de la primera lámina y por lo tanto tiene menos grados de acumulados para la aparición de la primera lámina y en concordancia con los estudios que estábamos viendo anteriormente de Javier y del profesor López tenemos mayor acumulación de fitomasa cuando estamos hablando del Bromus Valdiviano versus el Lorimperen cuando evaluamos el último efecto principal que eran las estaciones del año también hubo diferencias significativas en donde podemos ver que en primavera que era lo que esperábamos en primavera teníamos los mayores largo total de lámina y la mayor tasa de crecimiento de lámina y lo contrastante que también esperábamos era que la tasa de aparición de lámina en días para el invierno sea mucho mayor que lo que podía ser para el verano y cuando hablamos de filocrono también hubo una diferencia entre los grados de acumulado para la aparición de primera lámina de láminas entre primavera e invierno después evaluamos las interacciones entre los efectos principales y bueno aunque varias interacciones nos dieron significativas lo importante era ver cuáles eran las interacciones que consideraban la especie ¿cierto? por lo tanto en cuanto a la interacción entre estación por especie nosotros ya comparamos en cuanto a largo total de lámina el bromus valdiviano siempre tuvo mayor largo total de lámina a través del año ¿cierto? desde verano atravesando por otoño invierno de primavera y por ende también tuvo mayor tasa de crecimiento durante el año pero esa tasa de crecimiento fue más marcada la diferencia o la interacción fue pronunciada cuando nosotros estábamos atravesando las épocas de otoño y las épocas de primavera en cuanto a la aparición en la tasa de aparición de lámina podemos ver que bromus valdivianos para la época de verano necesita menos días para aparecer la primera lámina mientras que el lóreo perenne necesita más días esto muestra y corrobora lo que estábamos hablando lo que está hablando Javier y el profesor en cuanto a la resistencia del lóreo del bromus valdiviano en las condiciones estivales ¿cierto? y por último la fitomasa también podemos ver que el bromus valdiviano siempre tuvo mayor acumulación de fitomasa durante todas las épocas del año en cuanto a la calidad nutritiva también podemos ver que para todas las variables de calidad nutritiva hubo diferencias significativas y como era de esperarse a menor frecuencia a mayor frecuencia de foliación tenemos mayor concentración de proteína y a menor frecuencia de foliación o a de foliaciones más laxas tenemos menor concentración de proteína ¿cierto? con defoliaciones más laxas más esporádicas tenemos menos concentración de proteína menos concentración de energía pero tenemos mayor concentración de fibras y una mayor concentración de carbohidratos ¿cierto? al igual que la materia seca ahora cuando comparamos las dos especies pudimos observar que también todas las variables presentaron diferencias estadísticas haciendo énfasis en que el bromus valdivianus tiene mayor contenido de proteína que el lorium perenne pero a pesar que tiene mayor contenido de proteína tiene menor contenido de energía y en concordancia tiene mayor concentración de fibra que el lorium perenne ¿cierto? y el lorium perenne en concordancia con su mayor contenido de energía tuvo mayor concentración de carbohidratos soluble ¿cierto? y el bromus valdiviano presentó un porcentaje mayor de materia en cuanto a las estaciones también hubo diferencias estadísticas pudimos ver que otoño es la estación esto es algo esto es algo bien interesante hay que tenerlo en cuenta otoño es la estación que tuvo mayor concentración de proteína y la menor concentración de proteína fue primavera pero vamos a ver por qué en primavera fue la menor concentración de proteína al igual que en otoño fue la mayor concentración de energía ¿cierto? y la menor en verano y las mayores concentraciones de fibra tanto neutro como ácido se encontraron durante la época de primavera y la mayor concentración de carbohidratos también cuando vimos las interacciones ¿cierto? entre estación por especie vimos que varias interacciones nos dieron significativas pero de las más importantes fue cuando nos dio interacción triple entre la estación la especie y la frecuencia de foliación que fue para este caso la energía metabolizable la fibra intergente neutro y los carbohidratos solubles que nos dieron interacción triple de tal forma que cuando nosotros evaluamos la interacción triple podemos ver que la energía metabolizable claramente todas las líneas rojas son bromus valdiviano en las diferentes estaciones del año a diferentes frecuencias de foliación y bromus valdiviano tiene menor concentración de energía que el lorium perenne como lo veníamos mencionando sumado a que a mayor a mayor grados de acumulado la concentración de energía en las dos especies tiende a disminuir ¿qué es lo que pasó con la fibra de detergente neutro? bromus valdiviano de por sí tiene mayor concentración de fibra de detergente neutro en todas las estaciones versus lorium perenne ahora podemos ver esta línea del lorium perenne que por encima de los 270 grados día el lorium perenne tiene casi concentraciones de fibra de detergente neutro como el bromus valdiviano esto se puede haber explicado básicamente porque estas especies a los 200 los 300 grados día acumulados ya empiezan a pasar a estado reproductivo ¿cierto? y por último en cuanto a concentración de carbohidratos solubles claramente el lorium perenne tiene mayor concentración en todas las estaciones mayor concentración de carbohidratos solubles que bromus valdiviano y a mayor grados día acumulado hay mayor mayor carbohidratos que a menor grados día acumulados ¿ok? el segundo experimento el segundo experimento que les quiero mostrar lo desarrollamos en la época de otoño del año 2017 fue como era la recuperación de los carbohidratos en estas praderas de bromus valdiviano y lorium perenne bajo frecuencias de foliación ¿qué fue lo que hicimos? en estas mismas praderas que se alcanza a ver aquí en el fondo en el fondo de la imagen ¿cierto? nosotros durante otoño tomamos cuatro cores por parcela y siempre los tomamos a la misma hora del día a las 8 de la mañana luego esos cores los traíamos acá al laboratorio de nutrición de la universidad y los lavábamos y separábamos cada uno de esos componentes donde era raíz donde era vaina y lámina y los pesábamos y los secábamos cada uno de tal forma que nosotros separamos vaina y separamos lámina y en cada uno de esos componentes de vaina y lámina nosotros medimos la concentración de carbohidratos solubles en agua mediante la técnica antrona en ácido sulfúrico sumado a eso en estas parcelas nosotros íbamos midiendo cada tres días la acumulación de fitomasa utilizando la altura comprimida mediante el plato mayor de praderas y utilizamos la ecuación de otoño que es la vigente para esta época como un esquema general nosotros teníamos dos frecuencias de defoliación una frecuencia de defoliación era 135 grados de acumulado y a los 135 grados de acumulado nosotros cortábamos y separábamos lámina vaina y raíz y de ahí en adelante cada tres días íbamos a estas parcelas y tomábamos cuatro cores y traíamos al laboratorio y separábamos vaina lámina y raíz a los tres días de cuatro cores vaina lámina y raíz así sucesivamente hasta que la hasta que la parcela asignada cumplía 135 grados día y volvíamos a defoliar toda la parcela y volvíamos a medir cada tres días hasta que se vuelvan a cumplir los 135 grados de acumulado de tal forma que esas parcelas de aquí abajo terminaron terminaron totalmente destruidas por suerte ahí se acababa se acababa el experimento y el otro tratamiento fue la frecuencia de defoliación a los 270 grados día donde las parcelas asignadas a los 270 grados día también se les defolió y se separó lámina vaina y raíz y de ahí en adelante cada tres días hasta cumplir los 270 grados día se fueron a sacar cores a las 8 de la mañana llevaron al laboratorio y se separaron otra vez en vaina en lámina en vaina y raíz ¿cierto? ¿cuáles fueron los resultados que nosotros encontramos? primero que todo podemos ver que en lámina cuando se defolió a los 135 grados día acumulado no hubo diferencias estadísticas entre la concentración del óleum y la concentración de bromo ¿cierto? la misma tendencia se observó en vaina que a los 135 grados día no hay diferencia en la concentración de carbohidratos pero se puede ver que en lámina la concentración de carbohidratos es aproximadamente de 40 gramos por kilogramo mientras que en vaina tenemos una concentración mayor de 60 o 55 gramos por kilogramo ¿cierto? cuando nosotros defoliamos a los 270 grados día pudimos encontrar que en lámina ¿cierto? la concentración de carbohidratos empezó a causar diferencia entre las dos especies a partir de los 195 grados día acumulado donde el óleum perenne en lámina es capaz de acumular un poco más de carbohidratos que bromos valdivianos mientras que cuando nosotros evaluamos la concentración de carbohidratos en vaina podemos ver que claramente la concentración de carbohidratos en vaina es mucho mayor a la concentración de carbohidratos en lámina ¿cierto? para las dos especies para el óleum como para bromo y las diferencias en estas dos especies se empezaron a encontrar a partir de los 180 190 grados día acumulado donde el óleum perenne hasta los 215 días hasta los 215 grados día acumulado sigue acumulando carbohidratos solubles mientras que el bromus valdiviano a los 190 grados día acumulado ya acumulaba la suficiente cantidad de carbohidratos solubles para poder soportar otra exfoliación ¿cierto? cuando nosotros evaluamos las especies ya por separado nosotros podemos ver que claro en vaina este gráfico es únicamente para bromus valdiviano la línea naranja representa la acumulación de fitomasa ¿cierto? la línea azul los carbohidratos en vaina y la línea morada los carbohidratos en lámina podemos ver que a los 135 grados día existe una diferencia en concentración de carbohidratos entre vaina y lámina antes de los 135 no hay diferencias estadísticas y lo otro es que apenas las plantas son defoliadas la pendiente de caída en el uso de carbohidratos es muy pronunciada de tal forma que en los primeros 30 grados día acumulado la planta está utilizando aproximadamente el 80% de los carbohidratos solubles que había acumulado de la defoliación anterior ¿cierto? la acumulación de fitomasa para 135 grados día fue aproximadamente 1800 kilos de materia seca para bromus valdiviano mientras que para el óleo imprende a los 135 grados día se acumulados se observa la misma tendencia que el bromo con un poco menor de producción de fitomasa y mayor concentración de carbohidratos en vaina y menor concentración de carbohidratos en lámina y ahí es donde se presentan las diferencias estadísticas entre estos dos después cuando evaluamos también cada una de las especies por separado y con defoliaciones a los 270 grados día encontramos algo algo importante ¿cierto? que claro la concentración de carbohidratos será mucho mayor en vaina que en lámina para bromus valdiviano y la misma tendencia para el óleo imprende mayor concentración en vaina que en lámina ¿cierto? pero la acumulación de materia seca se detuvo para bromus valdiviano llegando aproximadamente a los 1900 kilos de materia seca mientras que el óleo imprende si llegó aproximadamente hasta los 2200 esto se ve explicado básicamente porque cuando nosotros llegamos hasta los 270 grados día ya estábamos casi que entrando en el invierno o sea ya estábamos un poco entradas al invierno y las temperaturas eran muy bajas lo cual frenó la tasa de crecimiento del bromo en esa época por último este cuadro también es de lo mismo donde mostramos que el óleo imprende a los 270 grados día tiene mayor concentración de carbohidratos en lámina presentando diferencias significativas con el bromo a distintas frecuencias de efoliación y bueno aquí decía 1002 por alguna razón no salió pero también tiene mayor concentración de carbohidratos en vaina ¿cierto? lo importante fue que cuando nosotros sumamos las dos producciones de 135 más 135 que fueron las producciones netas porque lo que nosotros vimos aquí fue la materia seca acumulada y dando el residuo no hubo diferencias significativas entre las dos especies y así nosotros hagamos dos defoliaciones cada 135 grados día o hagamos una sola defoliación a los 270 grados día acumulado ¿ok? y por último el último experimento ¿cierto? fue desarrollado ahora último en la época de otoño y verano 2021 donde quisimos ver cómo fue la respuesta de bromo y lóleum bajo diferentes niveles de riego ¿cierto? este estudio se desarrolló también aquí en la estación experimental de la universidad tuvo una duración de mayo de 2020 enero de 2021 y las condiciones climáticas básicamente lo que nos interesa la precipitación fue de 1564 durante el periodo de emilición ¿cierto? de mayo a enero tuvimos tres niveles de riego uno secano el otro 50% capacidad de campo y el otro 100% de capacidad de campo que la diferencia entre estos dos era que el de 50% se regaba por 24 horas y el de 100% se regaba por 48 horas todas las curvas de calibración y reducción de agua fueron hechas de acuerdo al profesor que también apoyó en este estudio el diseño del experimento solo para tenerlo en cuenta fueron tres bloques ¿cierto? en donde nosotros teníamos un tratamiento con 0% de riego 50% de capacidad de campo y 100% de capacidad de campo y los datos que voy a mostrar a continuación fue de pastoreo porque también la otra franja de aquí era cuando se hacían las deforiaciones como corte así que aquí pusimos las defoliaciones de pastoreo y compraderas de bromus valdiviano y lorium perenne para que puedan ser contrastantes y como lo decían los otros expositores que es como la comparación con una especie que ha sido súper estudiada y súper trabajada a lo largo de los años que es el lorium perenne el pastoreo fue directo el criterio de defoliación fue a los 240 grados día ¿cierto? los grados día se calcularon de acuerdo a la típica suma térmica que es la temperatura cardinal ¿cierto? menos la temperatura base y las temperaturas base nosotros la utilizamos al igual que en los otros experimentos del 2015 las utilizamos a 5 grados centígrados durante la época del experimento alcanzamos a hacer un corte que es en otoño un corte que fue en invierno y dos cortes de primavera uno que fue al inicio de la primavera y otro que fue finalizando la pradera aquí hubo la aplicación de riego que fue aproximadamente como el 5 de diciembre y el 4 de enero fue el primer corte de verano ¿cuáles fueron los resultados que llevamos hasta este minuto ¿cierto? en cuanto a producción de materia seca durante la época de otoño durante la época de otoño e invierno no hubo diferencias significativas entre las dos especies pero apenas empezaron a arreglar las condiciones climáticas el crecimiento del lódeum perenne fue pronunciado ¿cierto? presentando diferencias significativas con el bromo sumado a que cuando las condiciones se empezaron a poner adversas adversas es básicamente que siguieron aumentando las temperaturas pero la lluvia se redujo se frenó la lluvia el lódeum perenne tuvo una decaída en la producción de materia seca mientras que el bromo valderiano sí continuó con su crecimiento aquí se aplicó el riego ¿cierto? aquí se aplicó el riego y cuando se aplicó el riego se pudo ver una recuperación del lódeum perenne y entre las dos especies no hubo diferencias estadísticas cuando las praeras son con riego la misma tendencia se observó en la tasa de crecimiento a principios de primavera el lódeum perenne tuvo mayor tasa de crecimiento que el bromo valderiano pero a medida que las condiciones climáticas fueron cambiando la tasa de crecimiento del lódeum perenne se deprimió mientras que el bromo valderiano continuó con su tasa de crecimiento y ya entrados en el verano y bajo riego no hubo diferencia entre las dos especies en cuanto a la calidad nutritiva se pudo ver y en concordancia con los expositores con los estudios del 2015 que bromo valderiano fue la especie que tuvo mayor concentración de proteína si bien no hubo no hubo diferencias significativas excepción de los meses de primavera pero se puede notar que esta concentración de proteína del bromo valderiano es un poco mayor que la concentración de proteína del lódeum perenne cuando se aplicó riego no hubo diferencias significativas entre las dos y en contraste a la proteína la energía y en concordancia con los anteriores experimentos la energía del lódeum perenne siempre fue mayor a la energía del bromo valderiano cuando evaluamos la interacción ¿cierto? de entrecorte por estación nosotros podemos ver que el lódeum que el lódeum perenne siempre tuvo para fibra de detergente ácido y fibra de detergente neutro siempre tuvo menor concentración de fibra de detergente ácido y fibra de detergente neutro mientras que bromo valderiano tuvo mayor concentración de estas fibras ¿cierto? y eso ocurrió durante todo el experimento desde otoño de invierno siempre se observó la misma tendencia bromo valderiano tiene mayor fibra que lódeum perenne en cuanto a los carbohidratos y en concordancia con lo mencionado anteriormente se puede observar que lódeum perenne tiene mayor concentración de carbohidratos que bromo valderiano y esa mayor concentración de carbohidratos se ve más pronunciada en la época de primado por último aunque no viene tanto al tema pero sí me pareció importante que lo podamos mostrar porque esos fueron los resultados de la producción de fitomasa ¿cierto? en función de los niveles de riego aquí se perdió el efecto de la especie aquí solo tenemos niveles de riego y las letras mayúsculas en sentido vertical expresan diferencias significativas entre cortes dentro de un mismo nivel de riego mientras que las letras minúsculas en sentido horizontal expresan diferencias entre niveles de riego dentro de un mismo corte lo que se puede observar lo que se puede observar fue que en la época de verano cuando ya había riego ¿cierto? del 50 y el 100% no hubo diferencias significativas eso quiere decir que la planta no o las dos especies tanto bromo como loli no por aplicarle más agua durante la época de verano íbamos a tener mejor rendimiento ¿cierto? mientras que en época de verano en praderas que no son regadas tienen rendimientos muy parecidos a los de la época de invierno sin presentar diferencias estadísticas sumado a que en la época de verano así nosotros tengamos niveles de riego no pudimos llegar a superar los niveles de producción que se encuentran durante la época de primavera porque aquí ya empiezan además del agua en esta época del verano empiezan a jugar otros factores ambientales en contra para el crecimiento de las pragas de tal forma que de estos tres estudios nosotros quisimos sacar una gran conclusión o una conclusión general que a pesar que sabemos que faltan más estudios sobre el bromo y mejoramiento como lo decía Javier y muchas cosas sobre el bromo pero creemos que es una especie bratense con un buen potencial de producción gracias a su valor nutritivo a la capacidad de acumulación de materia seca a la rápida recuperación de carbohidratos en menor tiempo que el lóneo imprende y a la buena respuesta adaptativa a las condiciones de restricción y hidratación no quiero terminar la presentación sin antes darle los sinceros agradecimientos a los artífices y actores intelectuales y materiales de estos experimentos que hemos venido desarrollando desde 2015 a los profesores Oscar Balocchi Maximo Alonso a la profesora Dorotade a los estudiantes de posgrado como Felipe Navarro Felipe Oso Marianela Armin Jaime y una gran cantidad de estudiantes de pregrado que todos han participado y todos han puesto su granito de arena para que podamos llegar a estos resultados así que muchas gracias Juan Pablo espero haber estado en el tiempo y no haber pasado muy rápido los resultados bien muchas gracias Iván muy interesante la presentación ya hay varias preguntas en el chat así que vamos a comenzar con esas preguntas y luego y luego pasamos a las preguntas si alguien quisiera realizar alguna otra consulta tenemos ya ahí están los saludos Antonio Cusano pregunta esto era el estudio que mostraba Ignacio López bueno lo consultó ahí pero pueden responderle a los tres si es que acaso existen estudios de campo en bromo Dactylus glomerata y Lolium perenne con animales y con una producción normal ya y después pregunta si la raíz llega sobre los 40 centímetros yo respondo la primera parte Javier tú hablas de la segunda parte ya ok estamos realizando el PHD de Biancao es justamente sobre eso bromos valdivianos valliga inglesa y pastovillo creciendo los tres bajo pastoreo con vacas lecheras estamos utilizando como frecuencia de pastoreo obviamente la el leaf stage de cada una de las especies el leaf stage óptimo de cada una de las especies y las tenemos como praderas monofíticas y en mezcla tendrás que esperar Antonio para el próximo año lo siento antes de que responda antes de que te toca las raíces antes de que responda Javier el tema de las raíces un poco para complementar con la la respuesta a la pregunta de Antonio comentarle que acá recientemente en el marco de un proyecto fondesis del profesor Oscar Baloki realizamos una tesis de doctorado que está en curso todavía la parte experimental terminó terminó aproximadamente hace unos seis meses donde tuvimos praderas monofíticas de bromo y praderas monofíticas del óleum perenne y que eran pastoreadas por vaquillas de reemplazo y en ese sentido bueno hicimos una serie de mediciones respecto a la ganancia de peso vivo al consumo y después a otros aspectos ya de fermentación ruminal deficiencia de uso del nitrógeno etcétera los primeros resultados de estos estudios van a ser presentados en el próximo congreso de la sociedad chilena de producción animal así que para quienes puedan asistir ahí vamos a estar presentando en términos generales lo que se presentó solo presentamos la época de primavera ya porque esto se realizó todo el año y en términos generales durante la primavera y durante la primavera no hubo diferencias en cuanto a la ganancia de peso vivo y al consumo de materia seca de las de las vaquillas ahora Javier puedes ir a las raíces bueno Juan Pablo es muy interesante lo que contás en cuanto a las raíces se supone a 40 centímetros creo que era la pregunta bueno lo lo primero que digo es si supone los 40 centímetros ya Iván Ordóñez en su doctorado midió toma de agua a los 10 40 y 70 centímetros y encontraba que había una mayor adquisición de agua del bromo a los 70 pero en realidad nadie había hecho un pose de si bueno a ver cuántas raíces hay abajo les mostré los datos más o menos de la producción de raíz acumulada y la sorpresa fue que bueno que había raíces de los 70 en un horizonte en un perfil de suelo donde ya a partir de los 60 centímetros de arena no más había raíces y también había raíces de raigrás muy pocas muy finas capaz que funcionalmente bajísimo digamos la capacidad de obtener agua era casi nula pero estaban o sea que las plantas pueden superar los 40 centímetros el bromo eran raíces bastante fibrosas de un diámetro importante y bueno y con un 50 60% más que raíces como lo mostré antes gracias javier ignacio jose luis morales te manda muchos saludos desde méxico y te pregunta cómo se puede hacer para llevar semillas de bromos valdivianos a méxico ahí ahí tiene a ver puedo pasar el aviso no mira hay dos proveedores de de las semillas estas una vamos a partir por casa en chile esta inia que tiene un cultivar de bromos valdivianos el póker y acá está varenborg que tiene otro cultivar de bromos valdivianos que es varenos así que yo creo que tienes que contactarte con ellos directamente es lo más lo más fácil yo creo algo más Juan Pablo que tú puedes agregar solo puedo agregar de que el vareno ya no está llegando a chile ya hay algún hubo algún problema ah lo que pasa oye no lo venden todo acá ya porque a mí los de varenbruck acá me comentaron que ya no estaba llegando el 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 bromo el bromo a chile y viera aparentemente por un problema que tenían con la semilla y la autorización del sac pero más antecedentes que eso no no tengo eh tenemos tenemos a Daniel troncoso que hay claro aquí Daniel Daniel indica que el vareno no puede ser importado por restricciones fitosanitarias y eso eso es lo que me habían comentado los de los de varenbruck y bueno y Daniel que trabaja en SG2000 comenta que la semilla del bromo INEA se comercializa a través de la empresa SG2000 así que a quienes debieran contactar en tal en tal caso eh ahí está lo otro que le preguntaban a Iván Calvache era si en el estudio de carbohidratos solubles no habían hecho el cálculo eh más allá de la concentración de carbohidratos solubles acumulados que si no a ver yo leí aquí la pregunta era la de la de la de Iván Ordóñez cierto interesante consulta no calcularon la cantidad de carbohidratos usados no a la concentración CSA carbohidratos solubles acumulados los usados realmente nosotros lo que hicimos fue calcular la diferencia de tal forma que el bromo partía con 90 gramos por kilogramo y cuando nosotros evaluamos a los 3 días que era aproximadamente 28 grados de acumulados durante la época de otoño ahí la concentración ella estaba en 30 gramos o estaba en 25 gramos entonces nosotros lo que calculamos fue esa proporción y partimos con eso desde el principio de decir que en los primeros 30 grados de acumulados ocupa el 80% de los carbohidratos acumulados para los de 270 mientras que para los de 135 que partían con carbohidratos menor a 60 y claro y llegaban a una concentración también mínima tanto los de 135 como los de 270 la concentración mínima que llegaban era de 230 grados podríamos decir que los de 135 utilizaban aproximadamente el 50% de los de los carbohidratos acumulados no sé si a eso se refería la pregunta y ahora esa utilización era rápidamente era en los primeros tres días pero la reposición claramente por toda la 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 fisiología del crecimiento de estas especies la reposición era más lenta de tal forma que la pendiente era súper pronunciada en la utilización pero en la recuperación de carbohidratos era más lenta bien gracias Iván ahora vamos a dejar un poco de tiempo para preguntas de preguntas directas de los asistentes o comentarios acotaciones les ruego por favor por orden levantar la mano la mano virtual del Zoom entre nosotros no sé si hay algo más que quieran comentar Ignacio me habías dicho tú que para la ronda de preguntas iba a haber algún Ignacio Ignacio ah sí vía estás ahí hello yep ah ok puedes por favor decirnos los resultados del hidraulic lift que obtuviste en Dennyden oh yep um hello everyone i'm bm i'm in english but very slow so i believe everyone can get it i'm working with professor Ignacio here in New Zealand and recently we ran experiment in a glass house to assess the hydraulic lift that was the physiological feature that brown has and made ryegrass survive during the summer drought and i went to Dunedin because we yes yes te voy traduciendo ya ah si si ya entonces via nos va a comentar sobre el levantamiento hidráulico del bromo que es un atributo que aparentemente hace que la balliga inglesa sobrevivió durante el verano los veranos secos cuando está creciendo con el bromo y entonces aquí vienen los resultados que obtuvo en denida dale yeah so the first step was assessing this physiological feature in a glass house and to be 100% sure we utilized two methods that it was the soil moisture sensors to give us indirect measurements of the hydraulic lift and also labeled water with oxygen 18 so we could run analysis and know where the isotopes were placed entonces usamos esto tiene dos partes la primera parte fue el experimento en el invernadero que les mostré en la cual teníamos una medición del levantamiento hidráulico en forma indirecta que fueron los sensores de suelo de humedad que estaban ubicados en el suelo que es lo que yo les mostré en las gráficas y luego entonces era la medición directa del levantamiento hidráulico que fue capturado a través del oxígeno 18 con lo cual estábamos regando las plantas de manera que si era encontrado oxígeno 18 en la parte superior del suelo quería decir que las plantas estaban liberando agua que tomaban abajo lo liberaban arriba ya ok so We could also find a little bit of hydraulic lift done by the Coxfoot and close to zero in the ryegrass. So there we could directly see and validate this new physiological feature of the pasture brom, that is the hydraulic lift. And next steps are to come, but now we aim to be able to show these in the field. Esa agua era agua marcada, y eso se llevó a este laboratorio en Deniden, donde se leyó los niveles de agua marcada que estaban ahí. El resultado fue que Bromo fue el que levantó más agua y liberó más agua, luego el pastovillo y luego la bayiga inglesa, que prácticamente fue cero. Entonces, este estudio comprueba de que Bromo está realizando esa capacidad fisiológica de levantar agua y liberarla en la parte superior del suelo. Lo que estamos realizando ahora, entonces, es la validación de esto que encontramos en el invernadero, que es la primera vez, entre paréntesis, que se hace esto con gramíneas, y lo vamos a validar en terreno con animales a pastoreo. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, aquí Daniel Tocoso tiene la mano levantada. Muchas gracias Ignacio, muchas gracias mía. Gracias Juan Pablo, muchas gracias a los doctores López, Calvache y Pará, súper interesante, y una muy buena actualización. Una pregunta para los que están en Nueva Zelanda, en torno al Bromo. Lo que se está investigando en Nueva Zelanda, en torno al Bromo, está apuntando a, en qué sentido, en el uso animal, o más bien solamente el punto de vista fisiológico, como lo acabas de presentar tú Ignacio. O también lo están viendo como una alternativa que pueda reemplazar alguna especie propia de ella. Esa una, tengo otras más, no sé si se la hago toda de una, o vamos una a una. Ignacio, ¿qué prefieres? A ver, te respondo, me da una a una, ya, te respondo el tiro. Esto no pretendemos reemplazar nada, lo que queremos hacer es complementar, y lo que estamos encontrando es justamente eso, complementar. Entonces, lo que vamos a, la idea es moverse de una pradera de Valliga Inglesa a Tredor Blanco, hacia praderas con un mayor número de especies, pero especies que están cumpliendo un rol, una función dentro de la pradera. No es solo por colocar especies, sino que cada especie tiene un nicho, una función propia dentro de esta pradera. Y el, como lo hemos visto con el bromo, la Valliga Inglesa, y ahora lo vamos a ver también con el pastovillo. Y de manera de que lograr este crecimiento, a ver, aprovechar este crecimiento asincrónico que tienen las especies, porque como especies van a subir y van a bajar dentro del año. Pero la pradera como tal, la idea es que la estacionalidad tremenda que tienen vaya desapareciendo o disminuya, debido a esta asincronía individual de cada una de las especies. Entonces, es llevar la fisiología a la fisiología vegetal del crecimiento de ellas, a la agronomía práctica de terreno con animales a pastoreo. Perfecto. Perfecto. Juan Pablo, para seguir la otra pregunta, si me permite. Me parece súper interesante. De hecho, nosotros acá también estamos haciendo ya algunas mezclas que incluyen bromo, festuca y Valliga, que creo que apuntan también en ese mismo sentido. Y me respondiste en parte justamente la otra pregunta que tenía, que era en torno a la comparación entre pastovillo y bromo. Porque de alguna manera es lo que nosotros, por lo menos, hemos visto en la práctica, sin investigarlo, es que se comportan relativamente parecido o mejor el bromo que el pastovillo desde el punto de vista nutritivo, productivo y respuesta animal. Entonces, no sé si ahí de los presentes han tenido alguna investigación de asincronía o complementación de pastovillo con bromo. Eso es lo que estamos investigando en el PHD de VIA. Entonces, con el PHD de Iván, nos quedó claro, y de Javier, nos quedó claro que bromo y Valliga inglesa son compatibles. Y además, se puede colocar el plantago en la ansiolata. También está apuntando todo esto hacia la misma dirección. Entonces, ahora vamos con el pasto ovillo. Pero nosotros partimos desde, vamos agregando especie por especie, porque de esa forma es más fácil poder visualizar cuál es el rol de cada uno de ellos dentro de la pradera y poder llegar a una... cuáles son las prácticas para la utilización de la pradera de manera que las especies se mantengan en ella. ¿Ya? En este caso, el leaf stage, que es un indicador de crecimiento fisiológico, es también muy fácil de determinarlo en el campo. Entonces, el... Ahora sí. Entonces, es muy fácil de utilizar en forma práctica para decir, ok, ahora es el momento de pastorear. ¿Ya? Y la otra cosa es que, como las especies tienen un... No es un momento así absoluto, el leaf stage, para entrar a desfoliar la pradera, sino que tienen un rango de leaf stage en el cual tú puedes entrar a manejarlo. Entonces, eso es lo que llamamos nosotros el window of opportunity. Y ese rango, ya dentro de ese rango, es lo que nos movemos. Y cuando tenemos así, ya, el window of opportunity del bromo y de la bayiga inglesa, que tienen una parte común entre ellos, bueno, ese entonces nos permite movernos más lento el pastoreo, la frecuencia de pastoreo, más rápida la frecuencia de pastoreo. Y eso es, entonces, son criterios ecológicos aplicados a la parte agronómica. Ecología de praderas. Bien, gracias Ignacio por tu respuesta. Sin lugar a dudas, muy interesante. Queda mucho por conversar, mucho por investigar. Oye, Juan Pablo. ¿Le podemos pasar el micrófono a Óscar? Me interesa saber qué dice Óscar. Óscar, Óscar. Óscar me va a matar. Aquí está presente. Sí. Yo estoy en mi calidad de humilde participante. Aquí nos va escuchando y aprendiendo. No, yo creo que primero agradecer hoy la calidad de la información que nos han presentado. Yo creo que es increíble y maravilloso ver cómo ha aumentado ya la investigación en esta especie que un día partió, digamos, siendo una especie, bueno, dentro de la categoría de las malezas que teníamos, para que vamos a estar con cosas, digamos, ¿cierto? Y nosotros partimos tímidamente con Ignacio desafiando un poquito al Pasto Villo al principio, ¿cierto? Nunca nos atrevimos a ponerle la vallica perenne al lado porque era como una competencia demasiado desleal, digamos, ¿cierto? Y fuimos viendo resultados interesantes, interesantes, y cada vez le fuimos poniendo un poquito más un grano de arena y creo que hoy día ya hay un aporte interesante, tenemos cultivares aquí en Chile, digamos, Daniel conoce muy bien eso, tenemos cultivares en Nueva Zelanda, digamos, donde efectivamente se ha ido avanzando y ya se ha ido transformando en una especie cultivada, por así decir, ¿cierto? Pero con un nivel de conocimiento y de investigación tan bajo todavía comparado con la vallica perenne, ¿no? O sea, y los años de trabajo que tiene la vallica perenne, digamos, del punto de vista genético, del punto de vista cultural, del punto de vista entonces, todavía nos falta mucho por conocer. Todavía estamos en alguna medida trabajando con una especie no domesticada casi, ¿no? Del punto de vista incluso del material que tenemos, digamos, ¿cierto? Y yo creo que veo yo que hay desafíos interesantes todavía en la práctica, nos ha ido mostrando las ventajas que la especie tiene y también las limitantes, ¿cierto? Una de sus limitantes está por el lado de la calidad nutricional, o sea, esa, digamos, mayor contenido de fibra, consistentemente menos valores energéticos, sus niveles de carbohidratos solubles también un poco más bajo, que lo compensa con niveles más altos de proteína, pero yo creo que ahí hay que hacer, digamos, hay que trabajar en eso, hay que trabajar en todo el tema de la floración también, probablemente Daniel lo conoce bien también el tema en la práctica, es una especie que tiende a producir una inflorescencia bastante temprana, digamos, bastante visible y poco palatable, por así decir, ¿no es cierto? A pesar de que con Ignacio, cuando en los antiguos tiempos hicimos estas pruebas de selectividad en pradera, las vacas, digamos, fácilmente sacan la espiga, la panoja para el lado y comen las hojas verdes igual, digamos, y teníamos nosotros en verano, así como lo mostraba Javier también, un pastoreo preferente de bromo, digamos, pero que en la práctica no se ve y tiende eso a tener un poco más de rechazo. Hoy día el desafío se hace aún más importante con el tema de la situación del cambio climático, la sustentabilidad, yo creo que nos vamos a enfrentar a periodos cada vez más complejos desde el punto de vista de las plantas y el estrés hídrico, cada vez hay más relevancia en el tema de la biodiversidad, trabajar con especies propias, trabajar con praderas más diversas, digamos, reconociendo la diversidad, arrancarnos un poquito de los monocultivos, demasiado intensivos, así que yo creo que desde ese punto de vista todavía queda mucho por trabajar, por aprender y creo que pasito a pasito, digamos, el bromo se ha ido haciendo su lugar en el mundo de las praderas, así que por eso que a mí me da gran satisfacción escuchar, digamos, los grandes avances que se están haciendo en el área de investigación, particularmente en el grupo de Massey, así de que de aquí le mandamos un abrazo y nuestras felicitaciones a todo el grupo. Bien, muchas gracias, profesor Baloki, por sus palabras. Ya estamos en la hora para ir cerrando, en este sentido me gustaría pedirle al director de la Escuela de Graduados, doctor Javier Pará, si puede dar unas palabras de cierre. Gracias, Juan Pablo, y gracias a los invitados, Ignacio, hola, Javier, Mito Cayo, e Iván, bueno, y a todos. De nuevo cumplimos con tener un muy interesante tema de coloquios, los coloquios son muy importantes para la Escuela de Graduados, porque abren los temas a toda la comunidad, lo que queremos es que nuestros alumnos de posgrado no solo se enfoquen en su nicho, sino que aprovechen la oportunidad que tenemos como facultad de ofrecerles una gama amplia de conocimiento de punta, y así que, de nuevo, desagradezco a los expositores, al programa de Magister en Ciencia, Mención, Producción Animal, por organizar este coloquio, que lo hacemos mensualmente, y bueno, espero que nos veamos pronto, en persona, estos coloquios son presenciales, pero la tecnología nos está permitiendo difundirlo mucho más. Así que, gracias, y bueno, gracias Juan Pablo por la organización tan perfectamente desarrollada. Bien, muchas gracias a todos, que estén muy bien, y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Gracias Ignacio, gracias Javier, y gracias Iván. Un abrazo. Un abrazo.